Hola, bienvenidos a nuestro taller de artesanías. Mi nombre es Ángela María Cinegas, soy la profesora del taller de bienestar institucional y en esta ocasión vamos a aprender a elaborar unas pulseras en macramé, una lana chéviñón y otra tubular cromática. A continuación vamos a ver qué tipo de materiales vamos a necesitar. La materia prima para realizar estas pulseras son lo siguiente, un hilo de lana crochet o hilo crochet o también le dicen hilo guajiro, hilo de bordado, tijeras, metro, telar, este es un telar más especializado o una tabla básica para colocar papel, pero en este caso nos va a servir este gancho para sostener nuestro tejido. Esas son las herramientas de trabajo y la materia prima que vamos a necesitar. Entonces, manos a la obra. cortamos nuestra lana a 60 centímetros, si es una pulsera básica, si es una tobillera vamos a cortar 80 centímetros y si vamos a utilizar el tejido para colocarlo en las trenzas o otra utilidad que le demos, pues será de un metro. En este caso, como les decía, cortamos 60 centímetros y hacemos un nudo a 10 centímetros. Este nudo me va a servir para hacer luego de terminado el tejido, hacer una trenza para amarrarnosla a nuestra mano. A continuación vamos a ver cómo se teje. Amarramos el hilo al telar o la tabla y empezamos nuestro proceso de tejido. La mano izquierda va a tener el tejido y la mano derecha va a tejer. La mano derecha hace un 4 encima del de abajo, de los hilos de abajo. Recordemos, un 4 y este hilo lo colocamos por debajo haciendo un tipo de lazada hacia arriba. Volteamos la lazada y amarramos fuerte. Eso es todo. Nuevamente, hacemos un 4 utilizando este dedo, hacemos una lazada y este va a ser nuestro tejido. Es muy sencillo. La mano izquierda siempre va a estar estirado el tejido, siempre. Cuando terminamos ya un color, lo que hacemos es soltar y utilizar otro hilo de otro color y empezar y hacer el mismo proceso. ajustamos y la lazada hacia abajo, no hacia arriba porque si lo hacemos hacia arriba nos va a dar otro tipo de nudo. Colocamos otro hilo, otro color, el mismo proceso. Cuando terminamos de hacer más o menos unos 15 o 20 centímetros, dependiendo del grosor de nuestra mano, de nuestra muñeca, lo que hacemos es un nudo al final. Y cortamos los 10 centímetros que habíamos dejado al principio, cortamos en diagonal. Y ahí hemos terminado nuestra pulsera tubular cromática. A continuación, vamos a realizar la pulsera chebrón. Esta tiene unas características especiales. El hilo para esta pulsera va a ser de 1.50 de largo. Y doblamos a la mitad y nos va a quedar 75 más o menos, o 80 de largo. Y en el centro, aquí al doblar, vamos a hacer una trenza, como lo voy a mostrar a continuación. Hacemos una trenza normal. Hay trenzas de 3 hilos, hay trenzas de 4. Esta es la básica. mucho menos. Hay trenzas de 4... Vale. Hacemos una de las telornos por otrolia que en el delito de alguien varal. Y ya tenemos ya, con unas lineas. Y con muchas meetas, publicamos a bridgerujimos aquel 9 cál beriz, Entonces está la trenza, hacemos un nudito y doblamos para empezar a tejer lo que es la pulsera y aquí hacemos un nudo o la empezamos a tejer normalmente. Vamos a seguir el tejido, la distribución de los hilos va a ser en espejo, que quiere decir esto, que el hilo que está acá va a estar en el extremo como un espejo, el violeta va a estar acá atrás, naranja va a estar acá, espejo o simetría, opuesto, un lado es opuesto hacia el otro. Entonces primero que todo distribuimos los hilos en espejo, fucsia, fucsia, azul, azul, amarillo, amarillo, etc. Empezamos con el rojo que va a tejer en diagonal hacia el centro con el mismo nudo 4, pero en este caso va a tejer cada uno de estos hilos. Con esta mano izquierda cojo el hilo, coloco o hago un 4 encima la lazada para arriba y dos veces, el nudo está compuesto por dos lazadas, una y dos. Seguimos con el naranja, el número 4, uno, dos. El rojo teje cada uno de los hilos que están debajo, en diagonal, por eso este tejido también lo llaman flecha. Y el nudo siempre va a hacer el mismo, el número 4, hacia el centro. Terminamos una fase, la diagonal izquierda, ahora vamos a hacer la diagonal derecha, pero aquí el nudo va a cambiar, el nudo va a ser al contrario, el 4 va a estar al contrario. Y el rojo sigue tejiendo dos veces, el 4 al revés. El 4, no olviden que el rojo va a tejer todos los hilos que están debajo de él. Estamos tejiendo el 4 al revés. El amarillo es la guía y el 4, dos veces. Y tejemos el último número, 4. Y me encuentro en el centro. Cuando me encuentro en el centro con el color rojo, hago otro nudo que puede ser un 4 derecho, dos veces. Ahí amarro el tejido. Entonces, el 4 derecho va a la parte izquierda y el 4 al contrario va a la parte derecha. Entonces me va a quedar así el tejido. Seguimos con el otro color que va a tejer lo mismo, todos los colores que están debajo. Y este, el derecho, todos los colores que están debajo. Voy a hacerlo igual, un número 4, dos veces, una, dos. Voy a la parte izquierda. Ahora el de la derecha con el 4 al contrario. ¡Suscríbete al canal! Ya he llegado al centro y amarro con un número 4 derecho. Este va a ser nuestro tejido. Y así sucesivamente. Por detrás nos va a quedar otro tipo de tejido. Y así sucesivamente. En este caso, miren, esta es mucho más gruesa que esta, más ancha. Entonces podemos hacer dos trenzas, acá y acá. Esta como es más delgadita, hemos hecho una trenza para pasarlo por el hojado. Y así terminamos los dos modelos de los dos tipos de pulsera. La tubular, plana flecha, plana ancha. Para luego terminar con este tipo de pulsera que es la misma, pero repetida tres veces. Se la hace en una sola vez. Esa es los dos modelos de tejido macramé que hemos trabajado hoy. Bueno, muchísimas gracias. La Universidad de San Buenaventura, Cali, piensa en tu bienestar. Estamos mejorando para ti. No estés lejos de casa.